Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más con una entrevista nueva en mi canal, una entrevista que nos va a dilucidar, nos va a ayudar a entender qué son los registros acásicos, vida después de la muerte, el karma, muchas, muchas cosas que nos va a dejar claros Yesenia Casillas desde México. Yesenia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta por la invitación y por el espacio y pues espero poder compartir cosas importantes de valor y que te hagan resonar ahí que estás en tu casa. Pues yo feliz, feliz porque este canal, como te he dicho antes, por teléfono, busca sobre todo dar luz desde todos los puntos de vista, no solo desde uno, que ahí está la sabiduría, desde todos los puntos de vista. Yesenia, aquí tenemos un protocolo, quizá tú no lo conozcas, pero el protocolo antes de nada es preguntarte quién es Yesenia Casillas, quién es. Bueno, pues yo soy una mujer mexicana, muy contenta de poder contribuir con ustedes y bueno, yo podría definirme como una mujer muy humana, una mujer que ha trabajado cada día por entregar lo mejor de mí desde niña. Toda mi vida he trabajado con personas con una discapacidad porque mis hermanos me escuchan, te lo comentaba hace rato, y esto me ha hecho sentirme más en contacto, a lo mejor que los demás, que en esta parte humana, en esta parte de incluir a las personas, en darte cuenta de las necesidades de los demás, ¿no? Y esto me ha llevado a muchas cosas en la vida porque el darme cuenta que siempre fui intérprete, siempre estaba yo interpretándole a mis hermanos y a la gente porque pues esta discapacidad de no escuchar y no ver bien, ellos tienen un síndrome que se llama síndrome de Usher, me ha llevado a siempre estar de la mano con las personas, a tener esta empatía y a lo mejor a no enfocarme en cosas, no quiero sonar mala onda ni mucho menos, pero no tan banales, me enfocaba siempre en que mis hermanos pudieran ser escuchados, entendidos y a través de los registros akashicos, me llamaba mucho la atención algo que un día me llegó así en un registro que fue, tú siempre has hablado de lo que jamás has escuchado y entonces me resonó muchísimo porque dije, claro, yo nunca he escuchado a mis hermanos de voz, pero siempre ha habido otras formas, ¿no? Y bueno, esto me ha llevado a que sí me he enfrentado a muchas situaciones de crítica porque evidentemente al nacer en una casa donde muchos son sordos, pues obviamente me volví una mujer gritona, me volví una mujer que hablaba mucho, que quería interrumpir para interpretar, pero no por este afán de molestar, ¿no? Era como así viví, así aprendí, ¿no? Me costó mucho trabajo entenderlo, aceptarlo para mí y darme cuenta que en vez de ser una cuestión negativa era algo positivo, entonces podría definirme como una mujer que ha trabajado con toda la intención de tener esta humanidad y tratar de trascender, no nada más para mí sino para los demás. Y pues yo creo que esa es una cuestión que me ha caracterizado y que quiero seguir trabajando toda mi vida porque ahí es cuando descubrí realmente mi misión de vida a través de registros akashicos que era interpretar otras cosas, pero desde este buen interpretar, ¿no? No nada más estar ahí interrumpiendo por interrumpir y opinar, ¿no? Me ha gustado que hayas hablado de la discapacidad porque a mí me gusta mucho profundizar en las palabras porque cuando decimos discapacidad siempre pensamos en discapacidad física sensorial, ¿no? Pero es que no sé qué opinarás tú, Yesenia, pero es que yo creo que también hay otras discapacidades de la gente que no quiere ver y escuchar, aunque tiene oídos y ojos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Fíjate que mi hermano siempre me dice, ay, es que me humillan por ser discapacitado y siempre está alegando eso, ¿no? Y yo siempre le digo, no, la discapacidad más grande del mundo es la estupidez, o sea, y esa no respeta si tienes manos, pies, oídos, no respeta. Y yo hablo de la estupidez, no hablo de la cultura que tengas, ni el conocimiento universal que tengas en cuanto a lectura y científico, ¿no? Me refiero a esta cuestión de conocerte y aperturar conciencia y respetarlo de enfrente y darte cuenta qué tanto hay en ti que puedes explotar. Y yo con él, por sobre todo porque es más chico que yo y es el que más está pegado a mí, siempre le digo, checa tus capacidades que tienes para explotar. O sea, no tienes oído, no puedes hablar, pero tienes manos, puedes pintar, puedes crear, puedes hacer otras cosas, puedes trabajar en una computadora, o sea, no limitarte. El problema no es tu discapacidad física, sino la discapacidad interior, la discapacidad del alma, la discapacidad de que a veces somos tan ciegos pudiendo ver bien, que nos ponemos estas gafas donde juzgamos, criticamos, pero no nos damos cuenta que aquí adentro hay algo más. Y lo de afuera solamente es de afuera, vete para adentro. No importa que digan si eres chaparrito, la nacionalidad, eso no da para más. O sea, hay más aquí adentro. Esa yo creo que es la discapacidad real, ¿no? Lo que hay adentro de ti. Porque cuántas grandes personas y celebridades, para mí, siempre menciono mucho a Helen Keller, porque para mí es la prueba viviente, ¿no? De algo que yo vivo desde mí con lo que yo vivo con mis hermanos, ¿no? Y siempre les digo, pues es que vean, esta mujer desde niña era como un animalito y que nadie quería. Digo, oye, es lo que hay dentro de ti, no hay límites. Los límites los pones tú, los límites te los pones tú. Y en esta creencia de los registros considero que la discapacidad física o la falta de un acondicionamiento físico es para que aprendas algo, para que explotes algo más de ti. Yo, en el caso de mis hermanos, siempre he pensado que es como escúchate, porque a lo mejor no te escuchaste. Y ahora hay que interiorizar y escucharte y verte a ti para sacarlo. Entonces, así es como yo lo veo, así es como yo lo vivo. Y, Liseña, ¿sabes qué? Hace unos días, una de mis alumnas, pues me empezó a poner pegas porque ella no podía, ella no podía, ella no podía, ella no podía, y ella no podía. Entonces yo le dije, mira, aquí donde yo vivo, en el norte de España, en Bilbao, hay una asociación que son todos discapacitados que no tienen brazos y pintan cuadros con la boca. Pero cuadros que si tú los ves, ya se niña no dirías que los ha pintado alguien con la boca. Quiero decir, lo que le decía a esta alumna es el límite está aquí. Entonces te pregunto, Yesenia, nos ponemos muchos límites, ¿no? La gente en general, en la vida. Muchísimo. ¿Sabes qué creo? Que es conveniente. O sea, soy discapacitado, no puedo, véanme con lástima, vean como víctima. Y yo creo que todos, bueno, voy a hablar por mí, nos ha gustado esa parte en algún momento. Hemos comido, hemos agarrado de ahí para tener energía, ¿no? Cuando no tenemos esta conciencia de darte cuenta que no ser víctima es lo más padre. Ya cuando te das cuenta que en vez de causar algo más que lástima, porque esa es la palabra, dices, ay, qué feo, yo no quiero causarle lástima de enfrente. Quiero que mejor me reconozca por otras cosas. Y aquí creo que este límite en la mente es de que las personas creen que hay que chingarle. Aquí en México es chingarle para tener, no es chingarle, es si te gusta, como todo en la vida, así como cuando te arreglas, así como cuando quieres ver bien porque no ves bien y usas lentes, es esfuérzate, lucha o no lucha, camina y esmérate por lo que tú quieres dar. Pero creo que el límite de la mente es la mediocridad. O sea, no voy a esforzarme más, yo ya estudié hasta aquí y ya. O sea, hay que ver más allá, no hay que ponerte estos límites que son convencionales. Yo sería que se está muy bien en la zona de confort. Sí, es que es muy cómodo. ¿Y qué tal cuando ya según tú estás en este camino donde eres libre y el mundo te dice, a ver, regrésate, a ver si es cierto. Y dices, no, sí, mejor aquí me quedo. Es que sí es mucho más cómodo, es mucho más fácil, porque es lo que conoces. No conoces otra cosa y a veces el taparte o el meterte este capullo te hace creer que es donde estás segura. Pero no es así. O sea, salir de ahí también te abre la puerta para otras muchas cosas y vale la pena, vale la pena. Oye, Yoseña, estamos viviendo un momento crucial en la humanidad que lo han denominado virus COVID-19. Para mí, para mí no es virus COVID, sino para mí es un momento crucial de cambio, porque con este virus la gente ha tenido que hacer cambios en trabajo, en mentalidad, en muchas cosas. ¿Qué opinas tú de esa situación que estamos viviendo? Yo creo lo mismo que tú. O sea, COVID es regrésate a tu casa, quédate en casa, regresa al origen, regresa a la matriz. O sea, escúchate, siéntete, es momento de que los hogares otra vez vuelvan a convivir. Aquí en México, no sé cómo se está viviendo allá en Bilbao, pero aquí en México la gente se está separando. La gente ya no soporta a los hijos, los hijos no soportan a los padres. Igual, aquí igual, igual. Entonces, desde lo que yo he visto y creo, es que es vuelve a casa y vuelve al origen, y no hablo de que sea yo machista ni mucho menos, pero creo que es mamá vuelve a ver a tus hijos, vuelve a voltear a verlos, sí crece profesionalmente, pero tienes también un deber moral y espiritual con ellos. Necesitan amor así como tú necesitas otras cosas. Papá, voltea a ver a la esposa y a los hijos y vete tú mismo, porque hay muchas cosas. A mí me gusta mucho estar en casa. A mí me encanta, para mí esta pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado, porque me gusta la casa. Pero a vivir con mis hijas, sí, soy como muy mamá gallina, buena mexicana. Pero también está mal, porque también he aprendido a que tener el control de mis hijas, que tengo una hija de 17, pues ya no puedo controlarla y tengo que empezar a soltarla. Y este encierro, que es volver a la matriz, volver a contactar conmigo, es tengo que confiar en mí, en lo que yo le di y confiar en ella. Ya ella va a decidir. Entonces, esta enfermedad ha sido lo mejor para muchos. Tal vez sí ha habido muchas pérdidas, por supuesto, pero es parte del aprendizaje de cada uno. Es parte de este cambio. Yesenia, tengo la sensación, y esto es una opinión mía, de que la humanidad estaba muy relajada y necesitaba un zarandeo, un movimiento, ¿no? Yo creo, a ver si no me linchan, que este movimiento de mujeres, no nos hemos dado cuenta que las mujeres creamos cosas maravillosas. Y este movimiento feminista donde queríamos pisar al hombre, porque no lo estamos reconociendo, que al yo decir, es que los hombres son X o Y, estoy generalizando. No estoy diciendo, Alberto no, Juan sí, estoy generalizando y estoy arrasando. Y la energía del planeta, el planeta tiene su propia energía, su propio Kundalini, su propio todo, y dijo, basta, querían esto, querían, vámonos. Tan creadoras somos, tan fabulosa, tan maravillosa es la mujer, desde esta parte de energía y divinidad, que yo creo que el mundo dijo, es momento de que se regresen a su casa todos, trabajen con esta divinidad y existe esta dualidad, porque tan maravillosa es el hombre como lo es la mujer. Y jamás en la vida me atrevería yo a querer ocupar el lugar de mi esposo, porque mi esposo es la parte masculina y sin él no habría vida. Y sin él no tendría lo que hoy tengo. Y aparte, claro que yo soy un complemento para él. Yo creo que ese era el sacudidón que necesitábamos de decir, basta. O sea, basta blog, basta marcas, basta celulares, basta apariencias en redes sociales. Vuelve a tu casa y a ver si es cierto que sigues siendo tan feliz. Y a ver si es cierto todo lo que dices y preguntas. Esto realmente para mí es como, ya basta. La Tierra hizo como erupción y dijo, hasta aquí. Y si no te cae el 20, pues entonces no sé qué más necesites, ¿no? Oye, Yesenia, ahora en un ratito vamos a profundizar en el tema de los registros acásicos. Pero vamos antes a hacer como una introducción, ¿no? Porque para entrar en ese tema hay que hablar antes de otras cosas. Por ejemplo, hay que hablar de vida después de la muerte, si no, no podemos hablar de los registros acásicos. Claro. ¿Hay vida después de la muerte, Yesenia? Sí, sí, yo creo fielmente que sí. Fíjate que yo vengo de una familia súper católica. Alguna vez fui catequista en mis años mozo. Y alguna vez quise ser monja, ¿no? Yo creo que siempre quise estar en espiritualidad y buscarla, ¿no? Obviamente me embarazé a los 17 y pues todo el mundo se burló, así como de, ay, o sea, quería ser monja y te embarazaste, chavita, ¿no? Pero sí, después de romper con estas creencias que respeto, me di cuenta que sí, cuando entro a registros acásicos y empiezo a descubrir que hay cosas que traigo cargando y que aparte empiezas a sentir, porque ya no nada más te las cuentan, ya las empiezas a sentir y a vibrar. Dije, no manches, claro que sí hay vida después de la muerte, claro que traes cargando cosas, porque siempre eres muy buena gente. ¿Por qué me pasa a mí? Cuando abres registros y ves que no eras tan buena gente en otro lado y que es enfrentarte contigo desde otra perspectiva, dices, ah, caray, ah, no, pues entonces me está yendo muy bien. O sea, si fui lo que fui, entonces ahorita me está yendo sensacional. Pero, escúchame, Yesenia, ¿por qué el ser humano tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la muerte? Yo creo que es un tema, una pregunta bien complicada, porque estamos acostumbrados, y nos enseñó que somos eternos. Siempre crece, nace pensando, teniendo miedo a morir, porque crece un apego. Fíjate que en estos temas, a veces a mí también se me conflictó la cabeza y se me quiebra, porque digo, entonces, ¿cómo? ¿Para qué me trajeron a este mundo si me voy a separar de mi hija y de mi mamá y de mi esposo y los amo, pero es solamente la parte física? Muchas veces he platicado que cuando he tenido problemas muy fuertes, yo perdí a mi papá muy joven, y era un papá así, super árbol, protector y ya sabes, ¿no? Entonces, yo siempre le decía, papá, necesito un abrazo, y estaba yo dando látano. Cuando yo lo he visto en sueños y me ha dado este abrazo y me ha dicho cosas sensacionales, ahí es cuando yo descubrí que sí existía algo más y empieza esta búsqueda de algo más. Pero ya ahí, a pesar de que lo sé, a pesar de que sé que era un pacto y que tenía que irse en esta parte física, no deja de dolerme. Estamos muy apegados hasta del anillo, del celular, de que algo que pierdes físico te duele. Entonces, no sabemos, no nos enseñaron a que somos eternos, a que solamente estamos viviendo una experiencia física en la tierra, pero no nos damos cuenta. Y como somos muy racionales, no nos damos cuenta, queremos palpar. Si no palpamos o no sentimos, no existe. Entonces, yo creo que fue tanta situación del apego, de que la mamá con el hijo y la familia y todos juntos, y no nos enseñaron a decir, en otro momento nos encontraremos. O tal vez no, pero la esencia no se muere, siempre está. Es que es un problema bien complicado. Antes, por teléfono, cuando hablamos, te dije que yo tengo una filosofía, que es vivo cada instante como si fuera el último. Quizá eso es lo que le falta a la humanidad, aprender a vivir cada instante como si fuera el último. Claro, porque hay un maestro de toltequidad me enseñó que, no me enseñó gran cosa, pero es algo que es cierto. Siempre dices, gracias por un día más. No es cierto. Gracias por un día menos. Porque cada día es uno menos para la meta en este plano físico. Entonces, mejor efectivamente, todo lo que pueda hacer y aprender y trabajar hoy, porque no sé mañana qué va a pasar. Y pasa mucho esto de que te enojaste con tu mamá, te enojaste con tu papá, con tu esposo, con tu amiga, con no sé quién, y este cerebro no lo rompemos, no lo enseñamos a decir, sí, a lo mejor hay un coraje, pero despídete de él y dale un beso y dile que lo amas y que lo libras de cualquier pendiente antes de dormir, porque no sabes el día de mañana qué puede pasar. Tengo una amiga que muy joven me decía, yo no me despedí de mi mamá antes de irme a la secundaria, porque no la quise despertar y le quise dar un beso. Y cuando regresé, mi mamá falleció. Y entonces desde ahí entendí que nunca me he quedado con las ganas de darle un beso a mi mamá, de decirles a mis hijas que las amo, de llorar, de a veces parezco la loca y cuando quiero expresar todo, pero es real. Cada día es valioso, cada instante y cada momento. ¿Sabes qué es lo más importante? Que aprendas de lo que estás viviendo, bueno o malo, se acuerda a ti. O sea, aprende y llévatelo, porque efectivamente no sabes cuándo es el segundo. Yesenia, imagínate que solo vinieramos a vivir aquí 80, 90, 100 años y luego se acabó. ¿Qué sentido tiene la vida entonces? Fíjate que yo me lo preguntaba con los animales. Yo decía, es que me resisto a pensar que soy como una cucaracha, que la aplastas y nadie piensa si trascendió, si nadie, nada. Y yo desde muy joven me preguntaba y me cuestionaba todo el tiempo. ¿Cómo es posible que seamos como así? Como que no hay más allá, ¿no? Yo tengo la creencia que no, de que sí somos más, de que hay algo más allá afuera, afuera de esto que yo veo y que palpo. Y tengo esa esperanza, esa creencia de que así es, porque así lo he visto, así lo he vivido a través de registros y de muchas otras técnicas y sensaciones, sueños de yabús que tú mismo estás viendo y que tu mente y tu raciocinio y tu pensamiento lineal te dice no, no existe, pero sí, sí creo que existe y me hace muy feliz saber que soy eterna. No en esto, sino eterna en espíritu, en alma, que voy a trascender. Es que, Yisena, ¿qué palabra más fuerte acabas de decir? Soy eterna o soy eterno. Es que la mente humana parece que no está preparada para albedrar esa expresión, soy eterna, es decir, no tengo fin. No. Madre mía. Sí, es fuerte porque estamos acostumbrados a que todo tiene un principio y un fin y todos hemos visto el principio, pero tampoco ni siquiera nos preguntamos, o sea, somos tan cuadrados que pensamos en el fin, pero tampoco pensamos en lo que pasó antes de que llegáramos aquí. ¿Cómo fue la vida dentro del vientre de mamá? ¿Qué pasó antes de venir? No, nos quedamos con que nacimos y un día nos morimos, pero cuando tienes experiencias de vida que te hacen perder a un familiar, tener una enfermedad que te está sacudiendo, así como la tierra ahorita está siendo sacudida, afortunadamente, y que afortunadamente, digo, porque quiero, me gusta verlo, y es una experiencia para mí donde digo, claro, lo que he venido trabajando tiene que ver con esto y es como reafirmarlo, no esta parte de la mente y el ego de, ves como si es cierto, pero sí, el saber que hay algo más y que lamentablemente el humano, hasta que no tocamos fondo, lo entendemos, es triste, hay quienes no y eso está padre, también está padre que tocando fondo, pero qué padre saber que si hay algo más antes y después, que no tenemos un fin, que solo el fin es este físico. Yesenia, los mayas dijeron en una profecía en el 2012 que venía el fin del mundo, no, era el fin de una forma de pensar, un despertar espiritual, yo quiero creer, quiero creer que desde el 2012 la gente está despertando espiritualmente, ¿esto es así, Yesenia? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que esta es una era donde la gente, antes no es que no se escuchara, pero era menos, era mucho menos, yo me acuerdo que hace como 10 años yo empecé a trabajar en temas de coaching y era, ay, la loca, o sea, y era como selecto, como que era de cierta élite, así de, ay, porque era caro, porque, y ahora no, ahora ya todo mundo sabe de algo que tenga que ver con este trabajo personal y creo que está muy bien, creo que era lo que necesitamos y ahorita en esta pandemia, por supuesto, que es lo que más necesitamos, porque la gente me ha buscado más ahora porque están solos en casa, porque les está cayendo el 20, les está remordiendo algo, les está moviendo alguna emoción, algo que ya te buscan para pedir una solución, una ayuda, un algo, ¿no? Y creo que sí, que este movimiento de la gente que estamos despertando en conciencia, considero que es porque estamos ya preparándonos para una nueva era, para una nueva, para este brinco, para este salto, para algo más, yo tengo fe en mi humanidad todavía, tengo, trabajo todos los días por hacer algo diferente, por contribuir con algo, desde mí, desde algo a lo mejor muy pequeño, pero teniendo esta convicción de que va a ayudar al de enfrente para que también brinque, esperando que yo también lo brinque, ¿no? Brincando esta nueva era, porque yo considero que el humano tiene la capacidad espiritual de hacer lo que quiera, nada más que creo que nos han vendido otra historia donde somos limitantes, y lo que dijiste de los mayas, o sea, los mayas son la sabiduría infinita, y dices, ¿cómo es posible que siendo la mejor de otro lugar, de otra civilización, hayan tenido tanto conocimiento? Y es cuando dices, claro, este contacto con la espiritualidad y con ellos mismos y el escucharse y estar en contacto con el mundo, el mundo natural, no este mundo material, es lo que hizo que estudian este despertar tan grande. En este canal, en este canal tuve el privilegio de entrevistar a Juan Carlos Romera, que es un sacerdote maya, que hay de aquí en Madrid, pero él es de fuera, y explicó eso, que ahí no se veía más allá de Occidente. Oye, con esto del COVID, de la pandemia, pues claro, como está habiendo muertes, como que la gente está más receptiva a me voy a morir. Entonces, en el aspecto positivo, porque es como que hay que ver la muerte, creo que es bueno que la gente se dé cuenta de que la muerte está ahí, pero también hay más cosas, ¿no? Después de la muerte. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es como antes había velorio y que, bueno, aquí en México se estila que toda la noche estás llorándole y rezándole y no sé qué, y al otro día vamos al entierro o a la cremación toda la familia, ¿no? Toda la gente. Ahora no puedes hacer eso. Ahora es todos separados, ya ni siquiera te puedes despedir de esa parte física y creo que ese es el aprendizaje, así de no importa, no importa que no lo vuelvas a ver físicamente, despídete desde donde estás, mándale tu energía, visualízalo, ámalo y la gente lo está viviendo, o sea, lo está haciendo, forzada, como tú quieras, pero ya están aprendiendo a vivir de este desapego, de que no hay la necesidad. Aquí en México se estila hacer rosarios nueve días y el noveno día es una misa para el difunto y luego cada mes y luego cada año, el quito es hacer borlote por todo aquí, ¿no? Entonces, esto ya no existe, ya no puedes hacer rosarios porque no puedes estar ahí con la congregación de gente y más y sin embargo, ya te estás dando cuenta que la tecnología ya la estás usando para lo que es, a corta distancia, deja de perder el tiempo, háblale y que la distancia y este charco que nos divide no sea el pretexto para no decirte que te amo, para no vernos. Antes, a pesar de que existía, porque siempre han existido videollamadas, bueno, ya hace un tiempo para acá, no lo hacíamos y ahora es ya desapegate de esta parte física, o sea, ya no, ya no hay necesidad de llorarle a un cuerpo, mejor en vida, hermano, en vida, en vida dale amor y cuando se muera, honra esa vida y quédate con lo bueno y también con lo malo para que aprendas qué es de ti, qué no, acércalo, haz lo tuyo y despídete. Creo que eso nos ha enseñado ver esta muerte de una manera diferente porque antes te enfrascabas y estabas ahí con la muerte y ahora no tienes tiempo de eso porque no hay tiempo, ya el tiempo va ahí. Te voy a hacer una pregunta que me hizo hace unos días un anciano, un señor ya mayor, hablando del COVID y de todo esto, me preguntó, que te lo voy a preguntar yo a ti, señor Lajas, ¿y Dios dónde está en medio de toda esta situación? Es como decir que si hay COVID es que Dios ha olvidado la humanidad. Pues mira, la vida siempre ha hablado de que Dios nos manda ahí plagas y demás y que nos castiga y no sé qué tanto, porque siempre hay que responsabilizar a Dios, o sea, ¿por qué todo lo malo lo hace Dios? ¿Por qué no dices gracias Dios por darnos esta lección de vida? O sea, ¿por qué satanizar esta divinidad en la que todos creemos y que, bueno, no todos, a lo mejor hay quien no y está bien, pero quienes lo hacemos y quienes creemos que existe un ser supremo que está dirigiendo este planeta, ¿por qué no agradecerle que nos está enseñando a valorar lo que hemos dejado de valorar? Que nos hemos emprascado en tener un buen carro, en tener una buena casa, en que el de enfrente me vea muy guapa, muy arreglada para que tenga yo un estatus, para que mis hijas sean las mejores y yo sea la mejor madre del mundo y me ponga yo la medallita, pero tengo hijas tristes, angustiadas, frustradas, entonces creo que es momento de dejar de responsabilizarlo y hacernos consciente porque todos somos parte de esto, el ratero, el que se deja, el que no se deja, el que gobierna, el que no, hazte consciente y responsabilizarte de lo que tú eres. Porque te la digas que es algo. Cuando todo nos va bien, gracias Señor, cuando nos va mal, ¿dónde está Dios? Claro, claro, no agradeces, nunca agradeces lo negativo, o sea, y aparte no hay malo, es solamente una enseñanza que tienes que pasar. ¿Y qué significa? ¿Por qué la humanidad no ama? ¿Por qué falta amor? ¿Por qué nos cuesta amar? Porque creo que somos egoístas en esa cuestión, creo que hay soberbia, o sea, condicionamos el amor desde pequeños. Por ejemplo, aquí en México es muy común, si no comes, no te quiero, si no haces, me voy a enojar contigo. O las parejas, el chantaje emocional, si no haces tal cosa, es que no me amas. Claro, y aparte creemos que son adivinos. Ay, es que vino San Valentín y entonces tú me tienes que regalar lo que yo creo en mi cabecita que me tiene que dar. ¿Por qué no somos humildes y le pedimos mejor a la pareja? A mí me gustaría que hoy me abrazaras. Porque tu pareja no sabe que quiere que la abraces, o sea, él no sabe que estás triste, él no sabe nada, así como él, tampoco tú no sabes. O sea, entonces el problema ya seña es que no sabemos expresar, Así es, no sabemos pedir porque aparte está esta falsa modestia, falsa humildad, donde, ay, ¿cómo le voy a decir eso? Va a decir que te encajosa. Pues no es más encaje estar fastidiando al marido, a la esposa, al novio, al amante con algo que no puede adivinar de ti. Si yo, por ejemplo, yo lo he vivido y ahora ya mi esposo le digo, ¿me puedes regalar flores? Y él sí a veces se me saca, se queda así como, pues sí, pero no quieres la sorpresa, no, no, porque a lo mejor sí me espero la sorpresa, las sorpresas que no me las vas a dar, porque tú no eres adivina. Y cuando me las trae, si por él mismo, también son agradecidas, pero si yo las quiero, yo las pido, sin exigir, simplemente desde el amor de hoy tengo ganas de, igual cuando quiero que me abrace porque me siento triste, igual, me puedes abrazar, me puedes dar un beso, me puedes decir te amo, no lo sabemos hacer, porque qué pena, cómo le voy a decir que me diga que me ama, o sea, cómo pedir, ¿por qué no? ¿Quién dice que el amor no también es dar y recibir y pedirlo? Dime que me amas, pues sí, te amo, y te voy a decir algo, aquí fue muy complicado que la gente se empezara a decir te amo, o sea, hablo de padres a hijas, en mi familia, mi mamá jamás me decía te amo, era te quiero, y te quiero así como te quiero, un día en la secundaria me acuerdo que le dije, no en la prepa, este mamá te amo, en una llamada, y fue así como que casi me cuelga así como y me escupe, ¿no? y se le fue haciendo un hábito y tengo familia, primo, que le digo te amo mucho en un mensaje y ahora le gracias, este miedo a decir te amo, ¿por qué? no solamente es el amor de pareja, el amor es infinito, el amor es muchas cosas y el amor también es respeto y como no me gusta lo que tú haces, dejo de amarte, ayer comentaba algo que para mí ha sido una prueba de amor y sigue siendo una prueba de amor muy grande, es mi hermano el mayor, ¿no? en esta situación de que mi papá fallece y me quedo con mis hermanos que no escuchan, siempre le recriminé que se fuera y entonces siempre me sentí lastimada, ofendida, abandonada y mi historia, cuando descubro en este andar que amarlo es respetar que él tiene todo el derecho de irse, es fuerte y no, antes yo decía que no lo amaba, ay no, no me importa, no lo quiero, no es cierto, hoy puedo decir abiertamente que lo amo y que aunque no le hablo y que no estoy cerca de él, lo amo profundamente y ahora entiendo que él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera y no necesita mi aprobación y ese es amor, ese es amor que aunque yo me sentí sola y que aunque yo quien sabe que tanto pues de reconocer que no lo comprendí y que hoy sé que lo amo y no tengo que estar ahí pegada a él y estar te amo, no, ya no tengo esto hacia él. Ysenia, te voy a hacer una pregunta muy difícil, hace como 15 días o por ahí en el canal que tengo yo de Telegram hice a mis seguidores una pregunta que es la que te voy a trasladar a ti. Ok, si te quedara una semana de vida ¿qué cosas excepcionales sabías? Cosas excepcionales, yo creo que una cosa excepcional yo creo que sería ir a abrazar a mi hermano así, de entrada, que espero hacerlo antes de que eso pase y otra cosa excepcional que haría, yo creo que abrazar a cada uno de los que amo, bueno es que eso lo hago diario, ¿no? ¿Qué pregunta tan difícil? Es que la conclusión de esto realmente sería pero necesitas saber que te quede una semana de vida para hacer esas cosas que me acabas de decir, era con trampa la pregunta, ¿eh? Era con trampa. ¿Qué? feliz porque mi amiga habló mal de mí, pues que mi amiga hable mal de mí, ¿qué me importa? O sea, si yo hablo mal de mi mamá, que la amo profundamente, ¿por qué mi amiga no va a hablar mal de mí, creo que la felicidad? la tenemos mal conceptualizada, la tenemos mal conceptualizada y todo lo tomamos muy personal, todo lo tomamos o extremadamente bueno o extremadamente malo, queremos crear lealtades con la gente, a fuerza, si eres mi amiga no puedes estar diferente a mí, no puedes contradecirme y eso resta felicidad, ¿por qué no nos hace feliz también entender que el de enfrente tiene ideas distintas? Entender que el de enfrente puede ser feliz de otra forma, que el de enfrente puede tener una religión diferente, que el de enfrente puede ser vegano y yo no, pero también somos tan cerrados que queremos que mi felicidad o mi concepto pequeño sea el concepto del de allá y no, no es así, o sea, en este trajín de la vida te das cuenta que la felicidad de mi hija no tiene nada que ver con mi concepto de felicidad, que si es complicado, claro, pero es respetable, eso creo que es la felicidad, respetar el proceso y de vida de cada persona y no hacértelo personal, porque estás tan enfrascado en querer cambiar al de enfrente que hagas lo que tú crees que dejamos de vernos y es bien fuerte, eso es lo que creo de la felicidad. Yesenia, quiero, antes de entrar a registros akásicos, hablar del karma, ¿qué es esto del karma? La gente a veces se hace unir en la cabeza. Desde mi experiencia creo que el karma, considero que el karma es una consecuencia de algo que no terminaste en algún lugar o aquí mismo. Mucha gente sataniza, ay, es que fue kármico, sí, porque no dices que es karma que te sacaste un coche y lo satanizas, igual, lo que decías de la lotería, todo lo que nos genera una vibración negativa o de baja vibración, una emoción de baja vibración es lo que consideramos karma. Ay, es que es karma, yo creo que es la consecuencia de lo que vamos viviendo, tan karmático es que tengas un carrazo y que tengas una buena vida y que te vayas a viajar a donde quieras, como tan karmático es que vivas abajo de un puente y no tengas ni para comer, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Hablamos de economía, pero también hablamos de felicidad, de discapacidad y de muchas cosas. Considero que es la consecuencia de algo que en algún lugar no aprendiste. De acuerdo a los cuatro cuerpos energéticos y el cuerpo físico, pues es algo que vienes cargando desde otras encarnaciones o de otras vidas que a lo mejor ni siquiera sabes, como las emociones, las emociones también son kármicas. Tú puedes decir, pues es que yo vivo aquí en amor y mis papás, pues sí, aquí, pero no sabes qué traes cargando en este como aura que te atrae situaciones que no has terminado de sanar. Para mí eso es el karma, la consecuencia de algo que no has aprendido, que no has aprendido. Lo que pasa es que, ya sé bien, ¿sabes qué me pasa a mí con el karma? Me da miedo porque a veces la gente lo utiliza como excusa. Me pasa tal cosa. No, es karma. En vez de trabajar, ¿por qué le ha ocurrido eso o qué tiene que mejorar? La persona... No, es que es karma, ya está, es karma, algo que habré hecho en otra vida. También hay que tener cuidado con esto, ¿no? El karma, ¿sabes a qué me suena a veces con las personas? ¿Qué es este brujería? Es que es karma. Ya me brujeraron y ya no hay poder humano en el mundo que lo mueva. La excusa perfecta para no trabajar en ti. Sí, sí, volver a ti. No esté quitando fuerza a la realidad del karma, ¿eh? No, 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 no. Está ahí. Sí, o sea, sí existe, pero no es el culpable. O sea, él tiene una responsabilidad, hay que trabajarlo, pero no es el culpable de todo y siéntate a que echarle la culpa al karma y que él siga. No, es como, pues échale ganitas para que ese karma pues vaya a desaparecer. Oye, Yesenia, ¿a qué venimos aquí a la vida? ¿Para qué venimos? ¿Qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida yo considero que es muy, muy importante aprender algo que estamos trabajando. Considero que desde otras vidas o desde otra dimensión que ya hemos vivido y que vengamos aquí tenemos que trabajar algo y algunos aportar algo, aportar y entregar algo en esta vida. La vida es maravillosa, la vida es un compendio, de experiencias donde físicamente tienes que trabajarlas. O sea, este cuerpo es para trabajar la parte física, la parte terrenal es el que escogiste para andar. Si eres chaparrita gorda y demás, también tú lo escogiste. Y la parte energética en la que tú vienes es a lo mejor no quieres venir porque alguna vez me tocó en algún registro que esa persona no quería venir a este mundo porque ella estaba cansada y decía que va a estar con la tierra. Pero tienes también algo que aprender y tienes algo que aportar. No nada más vienes a aprender, también vienes a entregar cosas. Y hay que recordar que hay personas que vienen a entregar su luz y tanto nos aman y su amor es tan infinito que en este trajín de brincar a esta tierra se les puede olvidar. Y entonces se exponen a otra vez regresar a donde no querían. pero creo que eso es a lo que vinimos. A unos a trabajar la experiencia física de algunas partes que nos hagan falta y otros a entregar a partir del físico para que haya una evolución en este planeta. y aquí en este punto Yesenia es donde pegamos el salto a los registros acásicos. Hay muchas teorías sobre los registros acásicos y muchas formas de pensar sobre ellos pero yo quiero que tú me digas ¿qué son los registros acásicos lo primero? ¿Qué son? Ok, mira para mí los registros son este bueno mucha gente te dice que es un libro ¿no? Para mí es como el archivo del archivo del archivo es como este internet cósmico donde te metes así como te metes a un buscador así agarras registros acásicos y buscas a Yesenia y te viene todo el historial que sale de Yesenia ¿no? Pero me he dado cuenta que son amorosos directos pero no te no son este algo que te haga revivir precisamente la historia como en una regresión ¿no? Te ayuda a entender qué es de dónde vienes es toda la historia de tu alma desde el momento en que tu alma existe pero no nada más de la tuya también es la historia y las memorias de todo el universo si tú te quieres abrir un registro acásico de qué pasó en Egipto lo puedes hacer si tú quieres saber los registros acásicos del mar porque tienen memorias y estas memorias son recuerdos así como tú tienes recuerdos que en esta vida de la niñez y que no tienes conciencia porque tenías un año o porque no los recuerdas así los registros acásicos así las cosas así todo los registros es un lugar es como el quinto elemento donde está todo y a la vez no hay nada y el tiempo y el espacio se hacen presentes pero no lo sienten este registro acásico sería nuestro libro de la vida de la vida desde que fuimos creados como espíritus así es es como tu biblia eso es para qué es útil o por qué tenemos que conocer si es que es así los registros acásicos porque los registros acásicos traen toda la información de lo que has vivido las acciones las palabras las emociones que tú has tenido de experiencia en otro lugar porque es importante porque te entregan la información de algo que a la mejor en este momento no tienes conocimiento o conciencia por ejemplo por qué tengo un conflicto con alguien en especial por qué no puedo superar tal cosa por qué tengo esta enfermedad no es que te digan ay pues mira tómate una aspirina y con eso no te explican el por qué y de dónde viene a través de un canalizador o de un lector en este caso pues yo o cualquier persona que sepa registros acásicos y te ayuda a entender el por qué de las cosas y el para qué no son un oráculo o sea no te digna en el futuro que sí puedes ver cosas como un probable futuro pero respetan tu libro albedrío tampoco son este los registros no es que te vengan y te aconsejo ay pues vete por el buen camino no 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 te dan una guía o una opción de lo que tú puedes hacer de ti depende si lo haces o no esos son un registro para eso sirve entiendo entiendo Yesenia que cuando una persona quiere ver o pedir ayuda en sus registros acásicos tiene que estar bien equilibrada porque claro a veces cuando una persona no está bien quizá pregunto ¿puede ser negativo mirar cosas de sus vidas pasadas? pregunto mira cuando tú eres el lector y no puedes abrirte tu y te quieres abrir tu registro en un momento de desesperación la mayoría acude a alguien más porque está la parte del ego la mente y entonces puedes empezar a traer información que no es la que ocupas o sea que sea necesaria entonces mejor si no estás en ese canal mejor pide ayuda ¿no? por ejemplo yo cuando estoy en una situación como cualquiera de angustia o de tristeza y no veo con claridad mejor me acerco a alguna persona que tenga esta y que confíe por supuesto en ella porque también es de vibra no es que estoy diciendo que alguien más sea bueno o malo todos los vectores tienen mis respetos y considero que todos lo hacen muy bien pero hay gente con la que haces más click como un doctor ay pues la doctora me cayó bien el doctor no me cayó bien aunque sea muy bueno es de vibración la forma que lo hace cada quien también es muy respetable ¿no? porque cada quien lo va a llevar a su vida a su forma y a su experiencia pero el hacerlo tienes que tener claridad y no toda la gente puede hacerlo a la primera ¿por qué? porque es una cuestión de práctica que todos lo pueden hacer por supuesto pero es una cuestión de estar en una comunión para ese momento que no te estés distrayendo con nada y que tengas esta conexión con el alma de hay gente que dice no es mejor hacerse uno los registros en vez de que se lo haga otro pero lo que estás diciendo si uno no está bien emocionalmente mejor es que te lo haga otro aunque quizá sea una cuestión muy subjetiva porque quizá es mejor que se lo vea uno oye en el tema siguiendo con los registros acásicos ¿hasta cuándo hasta dónde se puede ver? porque también hay muchas muchas opiniones ¿hasta dónde se puede ver? quiero decir los registros acásicos una vez que entras ¿puedes ver todo lo que quieras ver? ¿o solo hasta aquí quiero que debes ver? yo desde lo que he visto y he vivido solamente te entregan la información para la que estás preparada o sea imagínate que ya has entendido la pregunta gracias sí o sea hasta lo que tú estás preparado a ver eso es si quiero ver algo y por ejemplo algo que creo que tiene mucho que ver es si estás preparado a abrirle el registro en familia si no estás preparada para darte cuenta que tal vez tú violaste a tu hija en otra vida no lo hagas tienes que tener esta conciencia emocional y mental de que si no estás preparada para abrirle el registro a tu mamá porque te llevas muy mal con tu mamá y quieres meterle ahí y manipular la información mejor no lo hagas ¿sabes que más que respetar el alma de la otra persona es respétate a ti? o sea respeta tu canalización y tu trabajo y mejor dile mamá hermano esposo te recomiendo con alguien busca a alguien más porque yo no puedo o sea tengo ciertos temas contigo y voy a meterle ahí cosas pero a veces esta parte del ego de yo soy Juan Camanei y yo puedo leerle el registro a todos no hay que respetarnos también y respetar éticos y respetar también la energía de los demás porque puedes manipularla o malinterpretarla por cuestiones personales entonces Yesenia para entender bien esto ¿para qué? ¿por qué? ¿y cuándo sería aconsejable ir a ver nuestros registros? o sea quiere decir que esto no puede ser un capricho ¿no? hoy me aburro quiero ver mis registros no, no, no es muy buena pregunta porque luego me preguntan ¿qué fui en vidas pasadas? ¿para qué quieres saberlo? o sea ¿por chisme? ¿por qué? porque me aburro por curiosidad por ver qué es esto ¿no? claro luego aparte es bien chistoso la gente quiere ser Cleopatra quiere ser Faraón quiere ser Rey pero cuando le dices que fue un matón o que fue pobre no le dices no quiere escucharlo no entonces ¿para qué quieres saber que fuiste en otra vida? si hay una por ejemplo cuando alguien me dice ¿sabes que es que tengo terror? y no no hay manera y me da mucho miedo meterme al agua vale la pena preguntar no que fue en otra vida sino el por qué y a veces al preguntar tú el por qué directo te manda a otra vida así de es que en otra vida pasó esto y tú ahogaste o te ahogaste lo que sea no precisamente tiene que ser que se ahogó a lo mejor hizo algo en el agua o le pasó algo en el agua que le tiene cierta aberración ¿no? pero ¿para qué sirven? para que puedas sanar situaciones como un patrón repetitivo por ejemplo si tienes una vida donde todas las mujeres de tu casa se les mueren los hombres y tú eres una de ellas puedes preguntar ¿de dónde viene esta historia? ¿o qué pasa? ¿por qué? puedes preguntar por ejemplo alguna enfermedad ¿qué tiene que ver contigo? ¿por qué la estás somatizando en este momento? ¿qué es lo que no he aprendido? que el cuerpo físico me está diciendo ¡hey! aquí estoy puedes preguntar ¿cuál es tu mención de vida? porque a veces en este mundo tan terrenal es para toda la vida eres abogado para toda la vida eres no sé qué y entonces cuando tú quieres cambiar de profesión eres criticado y juzgado ¡ay! pero ahora ya vas a cambiar y ahora quieres estudiar esto entonces los registros también te pueden aperturar a esta parte y que complemente lo que ya eres que también te gusta o a lo mejor no te gusta y es momento de despedirte porque tal vez quisiste darle gusto a alguien por esa por esa carrera o etcétera ¿no? también depende de cada lector yo he visto que hay lectores que hacen cinco preguntas pero a veces a veces se cierra solito a mí me pasó hace mucho tiempo que yo pedí una lectura fue por teléfono y me dijo no pues que ya se cerró el registro y yo pero es que yo quiero ¡pum! se cortó la llamada fue increíble entonces a veces el registro es más a veces tú abres el registro y la información no te es dada y tú le dices es que no hay no veo no hay puede sentirse el paciente robado estafado lo que quiera quiere decir que no está preparado o tiene miedo a recibir esa información entonces a veces habrá que cambiar la pregunta o hacer otro tipo de preguntas o pedirle al registro que te dé la información que él requiere porque a veces tú vas por que te duele la cabeza y a lo mejor el doctor te dice es que no es la cabeza es que tiene salmonella y tú pero a mí no me importa yo quiero no es que hay algo más ¿no? esto es el registro el registro si es amoroso es energía bonita pero también te hace ver lo que no quieres ver te pone en frente de ti así como si te duele esto o estás sufriendo un duelo con tu papá pero el tema no es tu papá el tema eres tú y entonces a veces es complicado como paciente entenderlo sería en resumen los registros acásicos son la ayuda para que tú evoluciones en esta tierra y mejores ya está ¿no? sería esto es la ayuda de ti mismo a ti mismo es la guía de tus guías espirituales y la guía de tu alma a ti mismo me ha gustado guías espirituales ¿quiénes son los guías espirituales? háblame de ellos puede ser cualquiera puede ser tu mamá tu hermano alguien que ni conozcas porque mucha gente cree que es el ángel que tiene el rayito no no los de mérito pero porque siempre quieren ponerle algo que no puede ser un niño puede ser un niño que se llama Juan y tú pero pues ese niño que puso a lo mejor fue otro ¿y cómo nos hablan los guías? ¿cómo nos pueden hablar? a veces esta intuición no la escuchamos no la entendemos no la sentimos pero todos hemos tenido esto de no me vibra no me late lo siento desde que sales de tu casa pero a veces no lo dices por pena y entonces te das cuenta que yo lo sabía y no lo quise decir a veces en un sueño muchas personas han escuchado que te dicen es que yo soñé cierta cosa y por eso no lo hice y no me pasó a mí me ha pasado muchas veces que soy como muy sensitiva entonces me ha pasado hace no mucho y venía yo manejando y me sentí como en película de estas de suspenso que todo llamaba la atención y me acuerdo que le dije a mi mamá mamá es que siento el ambiente feo yo creo que debíamos regresarnos a la casa debiéramos estar aquí ay no es que tú estás loca le dije bueno yo así lo siento bajando el puente vimos un accidente fuerte y dije ves yo sentí pero no es que tal que yo sea Madame Sassou y que vea el futuro no es que te vuelves sensitivo y empiezas a escuchar a tus guías no es que vengan y te cuenten algo como Pepe Grillo es que lo puedes sentir lo puedes presentir puede pasar algo yo creo que algo que es muy importante para escuchar tus guías es escúchate a ti mismo y apréndete a conocer porque luego ni la parte física escuchas o sea no la pelas oye sabes que todavía hay mucha gente que la hay catastrofista que habla de una tercera guerra mundial o sea de un caos mundial porque hablan del egoísmo que sigue habiendo entre los políticos y los gobernantes ¿tú crees que va a acabar en algún momento el mundo o hay esperanza? Yesenia yo creo que no va a acabar el mundo como tal o sea tal vez lo que conocemos como tal así de que no yo creo que vamos a trascender y va a haber un cambio importante para nosotros y si hay presidentes egoístas y si hay todo esto es el reflejo de todo lo que somos o sea aunque no nos guste y aunque siempre se están quejando es que ni presidente aquí en México todo el mundo se queja del presidente pero desde que tengo uso de razón ¿no? y yo me pregunto ¿y tú qué haces diferente para que ese presidente no sea tu presidente? ¿no? o sea ya estuvo de ser las víctimas de ay llegaron los españoles y somos chiquillos ya o sea eso ya pasó ya fue supéralo sánalo bye ¿qué hay? ¿por qué no te vas atrás a los mayas y dices éramos unos fregonazos? no nos compramos la historia de que pobrecitos y entonces el mundo se va a acabar porque la gente no entiende es que yo no entiendo tú no entiendes y no es que yo esté lejos de esto es que también son mi realidad entonces creo que es un trabajo para todos que si no queremos tener una tercera guerra mundial no ahorita en cualquier momento y no hablo de la guerra como tal de las armas la guerra también del mundo en general de la vibra es voltea a verte y escúchate y empieza a reconocer lo que hay dentro de ti para que lo empieces a trabajar para que lo sanes eso creo que es lo más importante el resumen de toda esta conversación como dijo el Dalai Lama ¿por qué buscas la paz ahí fuera si tienes que empezar a encontrar aquí dentro? claro cuando tengas paz en ti habrá paz en el mundo bueno Yesenia antes de que te despidas quiero que cuentes qué terapias haces cómo trabajas dónde trabajas todo cuéntanoslo todo por favor claro que sí mira yo soy terapeuta cognitivo-conductual eso me dediqué mucho tiempo en la parte digamos científica pero cuando empezaron las herramientas holísticas a mi vida empezaron a llegar pues me di cuenta que estaba mucho más padre y que ayudaba más a mis pacientes entonces empecé dando terapias de registros akashicos luego ya sanación de chakras porque yo escuchaba como que los chakras eran ahí cualquier cosa cuando ya entré más en tema con ellos y los cuerpos energéticos me quedé de a seis y aparte con registros bueno lo complementé padrísimo constelaciones familiares árbol genealógico que es muy parecido numerología y programación neurolingüística y PNL y algunas meditaciones que me han funcionado mucho porque también estudio algo que se llama toltequidad que tiene mucho que ver con todo o sea me he impresionado mucho la toltequidad que es el arte del buen vivir y que creo que desde el principio de vida he estudiado eso porque tiene un compendio de todo y bueno ese tipo de sesiones doy complemento la sesión de acuerdo a cada persona porque no eres igual tú como lo es igual Laura como lo es igual Sandra cada persona tiene su energía y su vibración y me gusta mucho he tenido muy buen resultado mis sesiones son en Zoom y también doy cursos de registros akashicos y de sanación de chakras con los cuarzos porque también los cuarzos y algunos elementos de poder como lo son las plantas las esencias los colores y la comida también ayudan a que tu cuerpo energético y etérico y astral esté tranquilo y esté bien Yesenia alguien que quiera una terapia o un curso contigo como podría contactar contigo mira a través de mi whatsapp y a través de mis redes sociales lo puedes decir en Instagram en Telegram tengo canal de Telegram también como Yesenia Casillas en Instagram también como Yesenia Casillas en TikTok salgo también como Yesenia Casillas y en Facebook es como la más grande es una página igual donde aparezco como Yesenia Casillas y ahí pueden contactarme para que yo pueda contribuir con ustedes de una manera de verdad va a ser un honor para mí poder hacerlo pues Yesenia estoy encantado y feliz de que hayas participado en mi canal de que hayas compartido lo que piensas sientes porque como he dicho al principio de esta entrevista este canal que lleva ya casi 11 años con 126 mil personas de todas las partes del mundo tiene un fin y es ayudar a que las personas puedan crecer interiormente y tú has contribuido con tus pensamientos a que eso sea así muchísimas muchísimas gracias de verdad Yesenia gracias gracias a ti por la invitación gracias por el espacio por la confianza porque también es una responsabilidad impartir algo desde mí es completamente mío y lo agradezco infinitamente a la gente que nos escucha y que se está tomando el tiempo de sentarse y ahí escucharme un rato eso es no lo pago con nada ha sido un auténtico placer tu sencillez tu cariño tu claridad porque a veces uno habla de un tema y lo enreda quiere profundizar tanto que hay gente que igual que se está iniciando que no comprende pero tú lo has dicho muy clarito y muy bien de verdad otra vez muchísimas gracias muchas gracias Alberto muchas gracias 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 por ver el video